El día de hoy acá estamos haciendo los preparativos para la dedicación. Se hizo un llamado como a todas las comunidades que han estado viniendo a ayudar para que de verdad diéramos como uno de los últimos esfuerzos ya para terminar todo, que quede listo para la dedicación. Hay muchas personas que han estado desde la mañana ayudando. Estamos todos dando nuestro máximo esfuerzo para que este lugar sea hermoso, esté digno. Entonces vemos a todos como hormiguitas trabajando, unidos, sembrando, llevando plantas, echando cemento, balastro, todo lo que sea necesario para que este lugar esté en unas condiciones muy especiales para todos los que van a visitar. Las personas que han estado ayudando en las actividades que han estado apoyando a la comunidad pues son las personas que uno ve aquí mismo sirviendo porque realmente es para involucrar a todos. Los procesos educativos que se han llevado en la región han permitido que muchas personas se involucren. Y el día de hoy estamos viendo estas personas aquí, este reflejo de los resultados de los procesos que se han llevado en la región. Los más jóvenes han venido a ser parte de este gran servicio como lo son los niños, los prejóvenes, los adultos y las personas de la tercera edad que han sido una parte fundamental para este apoyo. Realmente me siento muy contento. En los próximos días me voy a sentir mucho más contento todavía. Se ha involucrado la comunidad a tal punto de que la casa ya es prácticamente parte de nosotros. Gracias. 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 Gracias.